Pasando a la plataforma 2, pasamos a la plataforma número 3, que es la plataforma que hemos llamado Anticorrupción. Y esta plataforma lo que va a buscar es crear un modelo de ir ideando y creando las mejores alternativas de solución posibles. El día a día que participamos en la primera reunión, todos empezamos a decir, ¿cuál es el problema de la corrupción? Pero cuando empecemos a ver cómo lo vamos a resolver, ahí es donde todos nos vamos a empezar a tener que poner recuerdos. Y luego vamos a pasar a la plataforma 4, a la que hemos llamado Paz y Un Acuerdo del País contra la Corrupción. Y lo que pretendemos ahí es proponer el primer acuerdo nacional contra la corrupción. Todos juntos, sin excepciones. Todo con los salvadoreños juntos caminando a la misma misión, de querer un mejor que el salvador, de tener un mejor país para nuestros hijos, para nuestras generaciones. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Esta es una metodología académica que se utiliza para encontrar soluciones problemáticas. Esta es una metodología que se llama Design Team. Y esta metodología lo que busca es encontrar diferentes problemas y empezar a definir cuáles podrían ser las soluciones. Y esta es una metodología que vamos a desarrollar a lo largo de estos 18 meses. Esta metodología tiene cinco áreas claras. Gracias. Gracias. Gracias.